Cine de mentes geniales. Emilio Portes sabe que hacer cine es un asunto de obsesión desde que vio Blade Runner, ópera prima de Ridley Scott que modificó la manera de hacer cine de ciencia ficción. Cuando Emilio Portes conoció cómo la obsesión de Ridley Scott lo llevó a lograr lo imposible, hizo lo mismo. Bueno, yo originalmente quería ser diseñador de producción o director de arte o algo así, y algo que me apasionaba era siempre ver los diseños de producción de las películas, así como en el caso de Blade Runner, los bocetos, los diseños, los planos, lo poco que veías en fotos o en la tele de cómo se hacía la película. Desde que arrancó el proyecto creo que Scott dijo esto se tiene que filmar en un back lot, esto no existe. Y yo creo que es algo que es muy padre del cine, en especial de estas películas, que te van a llevar a lugares que no conoces. Yo me acuerdo cuando veías Blade Runner hace muchos años, veías pantallas en la calle con animaciones, pues ahora ya son los nuevos pósters que están poblando la ciudad. Entonces la ciencia ficción poco a poco se va cumpliendo. Pastorella, donde un diablo anda suelto por la ciudad, fue la película más taquillera y más premiada en México. Emilio Portes estará en Tag BF igual que tú. Cine de mentes geniales, como Emilio Portes después de ver Blade Runner, no serás el mismo. Tag BF, 3 y 4 de julio en el Centro Banamex.